Bueno, en la continuación de Con Punto y Coma vamos a recibir con muchísimo agrado a David Vázquez, quien es el presidente de la Organización Dominicana de Ciegos, que muy pronto estará cumpliendo 49 años de existencia en la República Dominicana. Un placer, David, recibirte acá en Con Punto y Coma. ¿Cómo marcha todo? El placer es mío, don Trifolio. Usted es una egregia figura y la verdad es que para mí es un honor estar con usted aquí. ¿Todo está marchando bien? Gracias a Dios. Realmente, ¿en qué consiste la labor que realiza la Organización Dominicana de Ciegos? Bueno, la Organización Dominicana de Ciegos fue creada en el año de 1975. Fue creada para capacitar e insertar a las personas ciegas en el área productiva y laboral. Nosotros, a través de cursos, le enseñamos a hacer swapper, curso de inglés, informática y otros más, además del masaje que gran mayoría de personas ciegas están viviendo del masaje. Ese es nuestro deber allá en la organización. Capacitar. Y así lo estamos haciendo. ¿Y cuánta persona con discapacidad visual concentra, verdad, o forman parte de esta organización? Bueno, ¿a nivel nacional o usted me dice solamente aquí en Santo Domingo? Ah, porque ustedes tienen filiales. Tenemos filiales en Mao, en Romana y en Santiago. Y entonces aquí en la capital converge Jaina y también San Cristóbal, que eran parte de nuestras filiales. Teníamos filiales allá, pero por el bajo presupuesto que estamos recibiendo, lamentablemente, hemos tenido que deshacernos de las filiales. Pero los muchachos siguen aquí. De vez en cuando ellos pueden venir y uno le ayuda con el transporte, porque hay muchos que lamentablemente no están trabajando. O sea que de manera concreta, David, ¿tenemos cuántos miembros en la organización? En la organización Dominicana de Ciegos, aquí en Santo Domingo, incluyendo Jaina y San Cristóbal, tenemos alrededor de 900 miembros. Ok, 900. Incluyendo San Cristóbal y Jaina. Ya en las demás filiales hay muchos más. En Santiago converge la gran mayoría de membresía. Santiago hay muchas personas con discapacidad visual. Y en los referentes, por ejemplo, David Vázquez, con los medicamentos, con algunos instrumentos, incluyendo de manera muy precisa el uso de bastones, ¿cómo ustedes se las arreglan? Bueno, eso es por obra y gracia del Espíritu Santo. Simplemente nosotros apelamos a la benevolencia de las personas que nos puedan ayudar, pero nosotros lamentablemente tenemos muchas veces que estar comprando los bastones. Los medicamentos también, hay que hacer mucho énfasis en eso. No tenemos ayuda de nadie que nos pueda donar medicamentos. Hay muchas personas ciegas que son hipertensos, otros que son diabéticos y lamentablemente no tenemos allá para poder satisfacer las necesidades de todo, para donar la insulina y pastillas para la hipertensión. Pero los bastones ahora mismo son nuestro principal instrumento y no lo estamos recibiendo así como quisiéramos. David, hablemos un poco del lenguaje de los bastones. El día pasado yo hice un señalamiento a propósito de una lectura fruto de la curiosidad, de la curiosidad. Y vi que en función del color que lleva el bastón es la condición del discapacitado visual. Me explico, por ejemplo, si lleva determinado color en la parte baja del bastón, eso implica que es no vidente, entre comillas, ¿verdad? Pero al mismo tiempo adolece de otra situación. Así es, así es. Si el bastón es verde completo, verde completamente, y en la parte de abajo es rojo, entonces significa que esta persona tiene discapacidad visual, pero ve un poco. O sea, que no es total su discapacidad, sino que ve un poco. Y si es blanco por completo, como en el caso mío, y en la parte de abajo es rojo, entonces esa persona no ve nada. Y cuando se trata de que tenga problemas, limitaciones en la audición, y al mismo tiempo es discapacitado visual, ¿qué color llevaría el bastón? Bueno, ya ahí, ese color ahí no le sé decir, pero la verdad es que... Existe una clave para eso. Existe una clave. Ahora, si para nosotros, la persona con discapacidad visual, que no tenemos ningún problema auditivo, es duro, es difícil salir a las calles y enfrentarnos con todo este montón de vehículos y todos estos obstáculos en las aceras que hay, imagínese usted para una persona con discapacidad visual y a la vez con problema auditivo. Tiene que ser difícil la situación. David Vázquez, presidente de la Organización Dominicana de Ciencias. Yo quiero hacer un compromiso con usted concretamente, si usted me lo permite. Adelante usted. Yo quiero que este programa colabore con la donación. Cuando hablo del programa, estoy refiriéndome a la familia de seguidores de Con Punto y Coma, sobre todo a aquellos que residen en los Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros tenemos dos empresas que nos prestan servicio de manera gratuita, que es el caso de Salcedo Cargo Express y del Conde Express, dos empresas confiables al momento de usted enviar mercancías a la República Dominicana. Nosotros pagamos con publicidad. Ellos pagan con servicio de transportación. Y yo quiero que los amigos y las amigas de este programa, si usted me lo permite, se comprometan a enviarnos algunos bastones necesarios para los miembros de la Organización Dominicana de Ciegos. Usted solamente tiene que ir, usted que está ahí frente a su televisor, ahí al Bronx, y está Salcedo Cargo Express, ¿verdad? Y también muy cerca de ahí está el Conde Express. Por donde usted prefiera, usted lleva esa mercancía, esos bastones, y dice, por favor, que le envíen esto a la Fundación Dominicana por la Vida Fundovida, que nuestra fundación, desde hace más de 24 años, que funciona en la populosa variada de Maquiteria, ¿verdad? Y entonces luego lleguen esos bastones, con muchísimo gusto, acá en el mismo programa, vamos a entregarlos a los miembros de la directiva de la Organización Dominicana de Ciegos, diciendo, este bastón lo mandó fulano de tal como por. Así será, claro que sí. Entonces yo quiero que se anime la gente que forma parte del teleauditorio de este programa. Ahora bien, si usted reside en Santo Domingo, en República Dominicana, también con gusto vamos a recibir su aporte. Estamos hablando de un bastón, no estamos hablando de dinero, no queremos dinero. Aunque sabemos cuál es el valor, ¿verdad?, en dinero que tiene un bastón. Lo que nos interesa es el bastón. Así es, pero para una persona con discapacidad visual es más importante el bastón que el dinero. Que el dinero, ¿verdad que sí? Claro que sí, porque el bastón es nuestros ojos. Entonces, ustedes me pueden llamar también a mi teléfono personal 809-696-2926, que ustedes conocen bien. Y ustedes conocen la dirección de Salcedo Cargo Express, allá. Esa gente que me manda a veces silla de ruedas, que me manden bastones, que eso es lo que necesito ahora, en lo inmediato. Ah, bueno, y estoy necesitando mucho también Pampers, ¿verdad?, pañales desechables, que uno dice Pampers, pero es una marca, ¿verdad? Así es. Entonces, envíenos, por favor, pañales desechables que son tan necesarios, sobre todo para personas ya de edad avanzada, ¿verdad? Usted tiene un abuelito, tiene un tío que ya está medio viejito, pero muy querido. Y usted sabe lo que pasa con ese viejito en la cama y la cosa. Entonces, eso no tiene que avergonzar a nadie. Vamos a colaborar con eso. Porque este es un país muy pobre todavía, sobre todo mentalmente. Si nosotros tuviéramos autoridades reales, mi querido amigo David Vázquez, no tendríamos que recurrir a la colaboración y solidaridad de la gente, ni que de un bastón. Pero que aquí nuestras autoridades, hay que, óyame, ponersele de rodillas y ir tres meses a buscar un bastón y después el bastón no aparece. Así es. Pero permítame, don Trifolio, si es posible, también, porque sabemos que el tiempo aquí en televisión es bastante corto, pero hay que aprovecharlo. Claro. Ya que somos privilegiados por esta oportunidad que usted nos da. Quiero decirles que nosotros le hacemos el llamado a este gobierno, por favor, que para poder seguir con las obras que estamos haciendo de capacitación a las personas con discapacidad visual, necesitamos el aumento del presupuesto. Que no nos la pongan tan difícil en fomento, porque la verdad es que la ponen difícil. Le hemos demostrado que capacitamos. Le hemos demostrado que le hemos ayudado a muchas personas a mejorar su condición de vida, buscándole un empleo, pero aún así no nos quieren aumentar el presupuesto. El actual presupuesto de la Organización Dominicana de Ciegos es de un millón quinientos mil pesos. Eso dividido entre dos es a ciento veinticinco mil pesos mensuales. Para novecientas y tantas personas. Pero eso aquí novecientas y tantas personas de la capital y de Jaina y San Cristóbal, pero ya estamos contando Santiago, Mao, La Romana, que también tenemos filiaria allá. Y que esas personas allá... En un país donde un inmueble, rentar un inmueble implica cincuenta y cuarenta mil pesos. Así es. Y tenemos que pagar la secretaria, tenemos que pagar la conserje también, que son partes fundamentales de la institución. Y el teléfono. El teléfono, el agua, la luz. Los muebles se dañan. Claro. Hay que repararlos. Entonces, la indumentaria de oficina, por ejemplo, nosotros también, allá tenemos que darle mantenimiento a los aires y todo eso. Eso cuesta un dinero. Y lamentablemente el presupuesto no nos da. ¿Y cómo está la cuchipanda en el caso concreto del plan social de la presidencia y los comedores económicos se manifiestan con ustedes? Por lo menos el plan social, a través de una campaña que hice a través de radio y televisión, se han solidarizado con nosotros. La señora, la doctora Yadira Enríquez, pues nos está dando las raciones alimenticias. De ellas se están beneficiando muchísimas personas. Y mensualmente le enviamos un reporte al plan social con foto y todo de las personas que reciben esas raciones alimenticias. Bueno, eso quisiera yo también con los niños y los envejecientes de Fundovida, que doña Yadira Enríquez autorizara el reinicio de la entrega que quincenalmente se le hacía a esos niños de maquiteria. Para que por lo menos dos días a la semana tengan seguridad de comerse un plato de comida con dignidad. Así es. ¿Usted me entiende? Yo voy a pasar por donde doña Yadira, que es una mujer muy activa, muy dinámica. Además tiene una serie de colaboradoras allá en el plan social que resultan muy solidarias. Vamos a pasar por allá para que los niños de maquiteria y los envejecientes de Fundovida logren tener por lo menos un par de platos de arroz y de una bichuelita. Que algo es algo, ¿no? Con eso no se baja la pobreza, no se liquida la pobreza, pero tampoco se eleva la pobreza. No se eleva. Miren, David, ¿y entonces qué tenemos a propósito del 49 aniversario de la Organización Dominicana de Ciegos? ¿Qué se tiene en carpeta? Mañana, si Dios quiere, viernes 26, a partir de las 9.30 estaremos en el altar de la patria, una ofrenda floral que partirá desde la Organización Dominicana de Ciegos, partiremos desde allá hasta llegar al altar de la patria, amenizada. Eso en el Parque Independencia, dígalo, porque muchos cogen para allá, para el Pateón Nacional. En el Parque Independencia, amenizada por el cuerpo de bomberos de allá mismo. ¿A qué hora es eso? Eso va a ser a las 9.30 de la mañana. Luego de ahí, vamos a dar una rueda de prensa. Ahí mismo estamos convocando a todos los medios de comunicación para decir todas las cosas que estamos pasando. Las calamidades. Señores, señores, los obstáculos en la acera, los carros, todos los árboles que se talan, lo dejan en las aceras y somos nosotros las personas con discapacidad visual que estamos sufriendo con eso. Los filtrantes, que se roban las tapas de los filtrantes. Y nosotros, cada día hay más personas ciegas con los tobillos fracturados. Y los hoyos en las aceras también, porque aquí hay una serie de alcaldes. Y la basura que usted encuentra también en las aceras, que son obstáculos. Entonces... Porque aquí tenemos una serie de alcaldes, que lo que hablan es basura, no las recogen, ¿eh? Mañana vamos a hablar de todas esas problemáticas que estamos sufriendo, la encarne viva, porque nosotros las personas ciegas no podemos manejar, tenemos que andar a pie. Y no es fácil. Entonces, después de la ofrenda floral con la rueda de prensa, vámonos directamente a la Organización Dominicana de Ciego, que estamos ahí detrás de Óptico Viedo en el Parque Independencia, Avenida Mella número 705, y ahí tendremos un rico y suculento almuerzo. Ahí va a haber de todo, además de que tenemos bizcocho, mucho bizcocho. Yo espero que Juan María del Orbe cumpla con su compromiso. Yo me dijo que mañana vamos a estar ahí. Lo único que él dijo es que nos vamos a ver ahí, pero no vemos. No porque lo dejo a María es terrible. Si Dios quiere, mañana nos vemos. Sí, pero nos vemos. ¿Cómo que usted le dice que usted le debe, generalmente? No, yo le digo, al que le debo, le pago cuando lo vea. Sí. Y como yo no veo... Yo no sé por qué los discapacitados visuales tienen capacidad para el humor fino, ¿no? Ustedes siempre tienden... No, que la sociedad nos ha tratado a nosotros siempre con mucha pena y nos trata como perigüeño. Y nosotros ni somos perigüeños, ni queremos que nos traten con pena. Entonces lo que hacemos es que primero sonreímos nosotros para sonreírle a la sociedad. Y esa es la forma de nosotros. Usted nunca va a ver Juan María Aburrío. Es que nosotros siempre estamos activos, siempre estamos activos. Ahora el amigo Juan María vive de sus cuartillitas, haciéndose del cieguito, teniendo muy buena vista. A mí me gustaría vivir en buena vista. ¿Usted sabe, en buena vista? Sí. ¿Usted es familia de Casimiro? O en los tres ojos. ¿Familia de Casimiro? Hay que reír y darle gracias a papá Dios siempre, ¿verdad? Porque vivir es bueno. Y es verdad, nuestros discapacitados visuales son personas útiles. Que ya ese término de discapacitado ya lo hemos eliminado. Ahora es persona con discapacidad visual. Visual. Sí. Porque usted tiene capacidad para hacer lo que cualquier persona hace. Porque tenemos capacidad para hacer todo. Sí. Bueno, reitero, necesito bastones para nuestros amigos discapacitados. Bastones visuales. Bastones. Envíenmelo. Los que viven allá en Estados Unidos a través de Salcedo Cargo Express. O del Conde Express. Y los que viven en República Dominicana. Que me llaman al 809-696-2926. También al teléfono de David. David, tu teléfono, por favor. 809-204-2525. Con muchísimo gusto. 809-204-2525. O si no, que llaman a la institución. Porque nosotros tenemos nuestro teléfono allá. 809-682-5558. Así es. Y lo vamos a recibir con mucho agrado. Por favor, envíenlo con su nombre de manera precisa. Para entregarla, entregar cada bastón de esto, de esa misma forma. A esta organización dominicana de ciegos. Que está celebrando 49 años de fundación. Y que está realizando un trabajo sumamente extraordinario. Positivo a favor de estos dominicanos y dominicanas. Que lo merecen también todo. Lo merecen todo. David, primer encuentro. Pero tendremos que ser más frecuentes por aquí. Yo espero que este es el primero de tantos que vamos a seguir teniendo. Porque este programa tiene que ser la columna vertebral. Para seguir apoyando las iniciativas de la organización dominicana de ciegos. Cuídateme mucho y gracias por venir. La verdad que ha sido un honor. Este programa es suyo. Y este canal es suyo. Yo me arriesgo a decir a nombre del doctor Ismael Reyes Cruz. Que este programa y este canal es suyo. Ah, pues aquí me tendrán entonces. Así es. Venga con frecuencia para que su voz sea escuchada como tiene que ser escuchada. Y atendida sobre todo. Gracias, gracias a ustedes también. A usted por la gentileza de su invitación. De verdad que sí. Bien. Señores, vamos a hacer una pausa. Y en breve, entonces vamos a recibir con gran placer, luego de esta pausa, al segundo invitado, de lujo, acá en Compunto y Coma, donde vienen a conversar aquellos que verdaderamente tienen algo que decir. Ya regresamos. No se muevan de ahí, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!